Buenas tardes, iniciamos el día de hoy con otra de nuestras emisiones de los seminarios del Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible, Instituto of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing, de aquí el Tecnológico de Monterrey, pues con la grata presencia del doctor Fernando Gómez. Fernando Gómez es doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI en México. Su línea de investigación se centra en el uso de los principios y herramientas complejas económicas para el diseño de estrategias industriales que impulsen el desarrollo regional. Actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y director del Laboratorio de Desarrollo Regional, donde colabora con gobiernos e industria en el diseño e implementación de planes de desarrollo productivos en México y en Latinoamérica. También colabora en diversos proyectos con la Unidad de Inteligencia Competitiva y Política Pública del Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing, enfocados en el desarrollo de industrias sostenibles. Pues muchísimas gracias, un honor y un privilegio, doctor, recibirlo en este seminario. Y bueno, pues la voz ahora es de usted. Muchas gracias, muchas gracias al doctor Roberto Parra por esta introducción. Muchas gracias a todos, a todos los que se tomaron el tiempo, estar conectados en línea, siguiendo la conferencia, y a las personas presentes aquí en el foro de rectoría. Bueno, la plática del día de hoy, llamada Inteligencia Competitiva, y Estrategias Industriales para el Desarrollo Sostenible. Entonces, seguramente una de las principales dudas es por qué esta relación con el Instituto de Materiales Avanzados, la parte de política pública, la parte de estrategias productivas. Y entonces, cuando hablamos de inteligencia competitiva, vamos a referirnos a datos, estrategias productivas, es cómo los enfocamos en políticas públicas para detonar el crecimiento, pero que ese crecimiento vaya alineado con la sostenibilidad. Y entonces, ahí encontramos un link muy directo de cómo podemos incidir en mejores estrategias. Pero déjenme plantearles cómo vamos a abordar el tema. Primero, me gustaría explicarles el por qué hacemos lo que hacemos, decir cuál es la importancia de esto. Segundo, cómo lo hacemos. Sobre todo, cómo entendemos estas problemáticas de desarrollo sostenible desde una visión de ciencias sociales, de economía y policy. Y finalmente, donde nos llevaremos un poquito, espero más de tiempo, es en la parte de explicar qué hacemos, cuáles son las soluciones específicas que brindamos tanto a gobiernos como a iniciativa privada e incluso sociedad civil con la que colaboramos para implementar estas estrategias. Entonces, rápidamente, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? De entrada, explicar un poco sobre desarrollo sostenible. Ustedes saben que esta definición, la más famosa, es cómo satisfacemos las necesidades de la población actual sin comprometer las necesidades de la población en el futuro. Es decir, cómo satisfacemos necesidades de alimento, de vestido, de casa, de producción, de acceso a trabajo, etcétera, etcétera. Pero de una manera que no comprometamos los suministros, los insumos que van a requerir la población en el futuro para satisfacer sus propias necesidades. Y en ese sentido, el desarrollo sostenible cubre una amplia gama de, digamos, áreas problemáticas. De entrada, la más directa y, digamos, la más común es la parte de crecimiento económico. Y para nadie es sorpresa que crecimiento económico tenemos unas grandes diferencias entre países. Pero cuando hacemos el zoom, vemos que esta problemática de dinámica de crecimiento no se ciñe a grandes escalas. Si lo vemos a nivel regional, estas diferencias en crecimiento económico permanecen. En el pasto de arriba, ustedes pueden ver las diferencias entre países. En la parte de abajo, estas diferencias a nivel estatal en México también se mantienen. Entonces, una de las principales problemáticas del desarrollo sostenible es cómo generamos o cómo reducimos estas brechas de crecimiento. Segundo, más en la parte social, evidentemente estas desigualdades económicas también inciden en problemáticas sociales de acceso a salud, a seguridad, a participación política, etcétera, etcétera. Pero finalmente, un componente, el componente que le da más, digamos, más relacionado con la sostenibilidad es que las formas de producción, las tecnologías que utilizamos, los materiales que utilizamos puedan ser más eficientes, puedan dañar menos al ambiente, y eso, pues ahí es donde la tecnología entra mucho en juego. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Pues básicamente porque nosotros, como tanto el Laboratorio de Desarrollo Regional de la Escuela de Gobierno, como el Instituto de Materiales Avanzales, pero en general como TEC de Monterrey, creemos que podemos incidir en la transformación de las condiciones actuales para impulsar el desarrollo sostenible a través de la ciencia, a través de la tecnología y a través de las políticas públicas. Bien, rápidamente, ¿cómo? Es muy bonito tener una visión, es muy bonito tener un fin, un objetivo que queremos cumplir, pero pues algo importante es partir de cómo lo entendemos para poder atacar esa problemática. Y en ese cómo, básicamente, estas faltas o digamos, estas diferencias de crecimiento económico, estos incrementos en desigualdad o no regional, básicamente se deben a una falta de capacidades productivas. ¿Y a qué nos referimos con capacidades productivas? Básicamente nos referimos a tres cosas. Las regiones son los países y las regiones son diferentes en la provisión de bienes públicos, ese es un tema muy económico, pero básicamente, digamos, acceso a salud, acceso a infraestructura, aquellos bienes que de cierta manera inciden en la productividad de una región, las instituciones y las normas, es decir, cómo jugamos el juego económico, cómo son los incentivos, etcétera, etcétera. Pero más alineado a esta plática, y aquí me voy a detener un poco, es que estas desigualdades, ¿no?, que afectan el desarrollo sostenible, se deben en gran medida, y el gran reto es crear estas redes de conocimiento que implican tecnología, pero también capacidades y know-how de las personas, para poder desarrollar esas actividades productivas de forma más eficientes y que eleven la productividad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues pongamos un ejemplo, ¿no?, un ejemplo que casi siempre utilizo con mis alumnos de políticas tecnológicas, ¿no? Si ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué Tesla vino a Nuevo León? ¿Por qué se fue a un municipio de Nuevo León? ¿Y por qué no se fue a Tapachula, Chiapas? Y, bueno, pues pueden haber muchas explicaciones, ¿no? Pues la parte geográfica es importante, etcétera, etcétera. Pero, digamos, el punto central de esa decisión reside en las capacidades productivas y la red de know-how que existe en la región. Es decir, existen proveedores, seguramente la infraestructura y también la red de energía puede ser mejor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando combinamos todas estas capacidades productivas, tanto de las personas como de las otras capacidades, de una forma que sea complementaria, es decir, no es tener capacidades al azar, es que cada una se va complementando entre sí, es que logramos superar estas barreras del desarrollo. Ahora, alineado a esto, explicar un poco nada más acerca de los retos a la hora de implementar estrategias o de diseñar soluciones para atacar estas carencias o estas faltas de acceso a las capacidades productivas. Uno, el desarrollo sostenible, como lo entendemos desde una visión económica, es que las regiones deben estar transformando constantemente lo que hacen y cómo lo hacen. Y en ese sentido, la tecnología, y nuevamente les repito el know-how que está inserto en los cerebros, en la capacidad de las personas, es decir, una persona, por ejemplo, puedes titularte como médico, es decir, puedes hacerlo en línea incluso, leyendo todos los libros, pero saber hacer una operación a corazón abierto, seguramente no cualquiera lo puede hacer, eso lo tienes que desarrollar. Entonces, aquí tenemos una combinación de conocimientos, de tecnologías, y aparte de una red de capacidades productivas que permiten hacer esas transiciones. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos, no solamente que las personas sepan hacer otras cosas, sino que también esas cosas sean complementarias entre sí y que al final del día nos permitan producir de forma más eficiente y sostenible? Ese es el primer reto, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Segundo, tenemos que entender que ese reto no lo va a solucionar el mercado, porque normalmente en las regiones rezagadas tenemos un problema que le llamamos del huevo y la gallina. ¿A qué se refiere esto? Que el mercado por sí solo no va a tener los incentivos a proveer esas capacidades productivas y a crear esas redes que permitan el desarrollo. Esto, normalmente, esas estrategias tienen que ser conjuntas, pero lideradas por los gobiernos y los estados. ¿Por qué? Básicamente, si se lo dejamos al mercado, pues una industria no va a tener los incentivos necesarios, o una empresa no va a tener los incentivos económicos para ir a ubicarse en regiones rezagadas, porque seguramente ahí no hay mercado, o seguramente dice un productor de drones, no, pues yo ¿para qué voy ahí si la gente que habita ahí no utiliza drones, o no lo sabe o producir, o aplicar, etcétera, etcétera, en actividades productivas. Pero por el otro lado, le decimos del huevo y la gallina, porque pasa lo contrario. Para las personas, pues nadie va a tener los incentivos a capacitarse en esto si sabe que no hay industrias que utilicen esas tecnologías. Y entonces, esa conexión solamente puede ser resuelta a través de la colaboración, puede ser resuelta a través de una visión de desarrollo en conjunto. Y finalmente, hay un tercer componente muy importante, que de hecho, pues es, digamos, el principio de la creación de esta iniciativa estratégica de la Escuela de Gobierno, el Laboratorio de Desarrollo Regional, es entender que estas diferencias en crecimiento y desarrollo de los países y las regiones es por las capacidades diferentes instaladas en cada uno de ellos. ¿A qué me refiero? Esto lo podemos ver de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Las regiones, ¿no?, van a tener diferentes capacidades de las que ya hemos hablado, ¿no? Algunas, seguramente, por ser regiones costeras, pues desarrollaron ciertas vocaciones, ¿no?, en un inicio, pues tal vez, industrias y conocimientos relacionados con pesca, también tecnologías relacionadas con las industrias, y eso les permite producir ciertas industrias específicas, ¿no? Pero si lo vemos del otro lado, pues pasa lo mismo, para que se detonen estas industrias, deben haber ciertas capacidades instaladas en el lugar, en esas regiones, ¿no? Y entonces, entender esas diferencias es lo que nos permite adaptar estrategias a las características regionales. Finalmente, les decía, estas estrategias tienen que ser colaborativas, no pueden ser resueltas, porque los insumos o las capacidades que faltan dependen de estos diferentes actores. Por un lado, las empresas y las industrias son fundamentales. No solamente por la capacidad de conocimiento y know-how que acumulan al interior, es decir, pues cuando vemos una industria Ternium, cuando vemos una industria Pemex, pues todas las personas que trabajan ahí tienen un conocimiento específico aplicado que lo ponen en marcha para ser una empresa productiva, ¿no? Entonces, este conocimiento y la experiencia de las empresas nos ayudan a conocer cuáles son los retos, o sea, de forma inmediata, cuando tú vas a hablar con empresarios te dicen de forma inmediata cuáles son las oportunidades, pero también cuáles son los retos y los requerimientos para ser más productivos o poder transformar, ¿no? Entonces, ese conocimiento debe ser aprovechado. Por otro lado, los gobiernos, como les decía, son a partir de las capacidades que tienen los recursos financieros, los recursos institucionales, pues son los que deben liderar esta visión de desarrollo de largo plazo, de mediano y largo plazo. Pero también las universidades y los centros de investigación, porque como les decía en el ejemplo de Tesla, y más adelante les voy a hablar de unos proyectos aplicados que tenemos, son de estos centros universitarios, centros técnicos, centros de investigación tecnológica, donde se generan esos conocimientos y esas tecnologías específicas para satisfacer las necesidades y elevar la producción de las industrias hacia una visión más sostenible, ¿no? Si tenemos un componente que es muy contaminante y la industria te lo está pidiendo, pues ¿cómo lo transformamos? Eso no va a suceder solamente en las empresas, eso los centros de investigación se tienen que encargar de ello, ¿no? Y entonces, les repito y espero no ser muy reiterativo, estas estrategias son colaborativas. Ahora sí, bueno, entonces, ¿cómo hacemos lo que hacemos? Pues básicamente nosotros trabajamos con iniciativa privada, con gobiernos, con sociedad civil, sobre todo tomadores de decisiones para tratar de diseñar estas estrategias industriales que impulsen el desarrollo económico. Ahora sí, ¿qué hacemos? Ya de forma muy específica, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros utilizamos datos, ¿no? Buena parte de las carreras posgrados de la Escuela de Ciencias Sociales, ¿no? Se enfocan en toma de decisiones basadas en datos, toma de decisiones basadas en evidencia y entonces, en nuestra vocación, en nuestros objetivos de contribuir con el desarrollo sostenible, usamos datos para diseñar esas estrategias. ¿Cómo pueden verse o cómo pueden verse esas herramientas de datos para la toma de decisiones? Bueno, a través de datos económicos, nosotros lo que hacemos es mapear esas capacidades productivas que existen, ¿no? Hay diferentes indicadores, no solamente de la parte de nuestra investigación, sino hay diferentes indicadores. Por ejemplo, este es uno que utilizamos muy frecuentemente que se llama índice de complejidad económica que, en palabras más, palabras menos, lo que mide es la concentración industrial, la diversidad y la sofisticación de las industrias en las regiones, ¿no? Y básicamente, pues no nos dice nada diferente de si ustedes revisan un indicador como el índice de progreso social de México como vamos o el índice de competitividad del INCO, pues nos dice, pues hay, normalmente hay dos regiones en México o tres, tal vez, el norte muy próspero, este, crecimientos económicos importantes, el Bajío y después está todo el resto de México, ¿no? Y casi por 20 años eso no ha cambiado, este, pero cuando nosotros hacemos un zoom en los datos, podemos entender esas capacidades productivas de las que les hablaba, ¿no? Es muy diferente cuando tú a nivel estado empiezas a mapear todas las actividades productivas que reflejan el know-how que existe en cada región y aquí para un caso muy, este, creo que bastante, bastante claro estamos comparando las estructuras productivas de dos estados, el estado de Nuevo León, el estado que normalmente suele salir en niveles altos de complejidad con un estado que siempre sale en los últimos niveles de rezago, de pobreza, de complejidad económica como es Chiapas y entonces sé que las letras están muy pequeñas pero déjenme les explico principalmente cuando hablamos de los rectángulos muy grandes de colores estamos hablando de sectores en el caso de Nuevo León ustedes ven que el rectángulo que ocupa casi la cuarta parte de toda, toda, toda la actividad económica del estado son industrias manufactureras y entonces ahí empiezas a ver ciertos rasgos de los conocimientos de las capacidades productivas que existen en la región que nos ayudan a explicar esas diferencias de crecimiento y cuando te vas a estados como Chiapas les decía el sector que ocupa más de la cuarta parte de la actividad económica del estado son comercio es comercio al pormenor comercio al pormenor que vas desde tienditas de la esquina a pequeñas tiendas de misceláneas etcétera etcétera y entonces empiezas a entender esas diferencias este sector por ejemplo y todas las actividades que lo integran están muy vinculadas con actividades de bajo valor agregado de bajo uso de tecnología también muy ligado a una alta informalidad etcétera etcétera pero más aún les decía a nivel regional esto cambia esto lo estamos viendo a nivel estado pero la importancia de diseñar estrategias adaptadas a cada lugar viene una vez que hacemos un zoom en estos datos básicamente estas diferencias en capacidades productivas ocurren a diferentes niveles geográficos y lo podemos mapear para cada uno de los 2.400 municipios de México más de 2.400 municipios entonces te das cuenta que es casi imposible hablar de mismas estrategias para un país eso es imposible para un estado es difícil e incluso podemos hacerlo a un nivel municipal para saber qué capacidades productivas existen ahí qué tecnologías necesitan ¿no? qué tipo de incentivos normas instituciones o bienes públicos son necesarios para que incrementemos esto ¿no? y entonces si te vas a una región de Chihuahua ¿no? que salía muy compleja a nivel estatal pues te das cuenta que no es Chihuahua es Ciudad Juárez y es la capital Chihuahua e incluso el estado de Chihuahua tiene la región más rezagada del país ¿no? toda la zona serrana ¿no? y así nos podemos ir en el caso de Nuevo León pues es solo la zona metropolitana ¿no? etcétera ¿por qué esto es importante? porque con base en esta inteligencia competitiva con base en todos estos datos podemos entender que ese crecimiento económico y ese desarrollo está muy ligado a la parte industrial es decir a la concentración de actividades económicas este de alta sofisticación alto uso tecnológico como lo podemos ver en esto los puntitos son los municipios son los más de 2.400 municipios de México y entonces entendemos que una mayor sofisticación y diversidad industrial pues los municipios crecen más ¿no? entonces es uno ese es uno de los objetivos ¿cómo podemos contribuir con ello? segundo también entendemos en esa parte de bienestar que incluye el desarrollo sostenible pues que esas actividades estos puntitos ahora son actividades económicas esos puntitos que son más sofisticados y tecnificados que aparecen a la derecha en promedio pagan mejor a sus trabajadores ¿no? entonces cuando hablamos de desarrollo sostenible no solamente estamos hablando de crecimiento económico sino estamos hablando de bienestar y finalmente también entendemos que los municipios que son más sofisticados en sus estructuras productivas pues también tienen a generar nuevas empresas y nuevos emprendimientos de mayor tecnificación ¿no? es decir no van a aparecer industrias tecnificadas en lugares que no son tecnificados o es muy difícil que eso suceda bueno pero y eso es algo que nos enfrentamos frecuentemente en estos estudios pues a nadie nos gustan ni a las personas ni a los gobiernos ni a las empresas ni a los lugares que nos digan que estamos mal ¿no? lo que nos gusta que nos digan son soluciones ¿no? ¿cómo le hacemos para mejorar esto? y en ese sentido todos estos análisis de datos y todas estas herramientas de visualización y cuantitativas lo que nos ayudan es que al identificar y caracterizar de una manera muy desagregada las capacidades productivas de cada región podemos diseñar o podemos identificar las oportunidades específicas de desarrollo productivo que existen para cada una de ellas ¿no? esta es el mismo digamos es la misma información del mapa pero visto ahora de forma diferente en el eje horizontal tienen los estados en el eje vertical tienen el índice de complejidad que nuevamente mide la diversidad y sofisticación industrial de cada uno de los municipios los puntos son los municipios y entonces ustedes pueden observar que incluso en estados que normalmente aparecen en los lugares más rezagados del país existen lugares que son bastante sofisticados y complejos ¿no? por ejemplo si ustedes se van a Oaxaca ¿no? se darán cuenta que este punto que seguramente es la capital pues está a niveles iguales en términos de sofisticación industrial que algunos municipios de Nuevo León ¿no? y entonces esto nos ayuda a ver que existen o pueden existir oportunidades específicas de desarrollo para cada región específicamente si nos vamos al municipio al estado de Guanajuato pues vemos la diversidad de industrial y sofisticación que existe en cada uno de esos municipios y para cada uno de ellos podemos establecer objetivos de desarrollo de nuevas industrias lo que hacen estas herramientas que utilizamos que son nuevamente la importancia es que son basadas en datos basadas en evidencia es que para cada uno de los municipios de México podemos identificar cuáles son las industrias que tienen una mayor probabilidad de ser desarrollada porque ya existe detrás de ello industrias que están relacionadas a ese conocimiento a esas tecnologías y esas capacidades productivas en general pero pues no solo eso no solamente eso sino que entendemos que cada una de las regiones tiene oportunidades diferentes por ejemplo aquí en el municipio de Apaseo del Alto Guanajuato se darán cuenta los puntos o los nodos son industrias ¿no? este el eje horizontal digamos es la probabilidad de desarrollar ¿no? es decir mientras esté más a la derecha la probabilidad es menor porque no tienes nada detrás que esté relacionado con esa industria y en el eje vertical lo que medimos es la sofisticación de una complejidad industrial la estrategia así como nosotros la planteamos es que para que una región crezca y se desarrolle sosteniblemente pues debe apostar por industrias más tecnificadas ¿cierto? ¿no? industrias más eficientes que requieran capital humano más especializado y por ende ese capital humano pues va a tener mejor acceso o mejores salarios y acceso a otras condiciones ¿no? entonces si se dan cuenta en este ejemplo que traigo ahí aquí para un mismo estado ojo es un mismo estado ¿no? pero los municipios tienen diferentes oportunidades en el caso de Apaseo del Alto las industrias más tecnificadas que se concentran en este cuadrante están muy distantes ¿no? están muy distantes de las capacidades productivas actuales y entonces tal vez la estrategia que podamos implementar ahí sería ok podemos hacer dos cosas ir paso a paso apostar a industrias no tan tecnificadas que sea más fácil de desarrollar y después ver qué sucede y seguir ese proceso de diversificación o podemos hacer grandes respuestas no quiere decir esto que esto no sea posible alcanzar lo que quiere decir es que va a ser más difícil seguramente requerirá financiamiento en mayor escala ¿no? atraer inversión a una mayor escala e incluso crear instituciones e incentivos que antes no existían ¿no? si lo vemos en el caso de León 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 es uno de los municipios más está dentro de los 50 más complejos de México vemos que sus oportunidades por lo mismo que ya tiene industrias muy tecnificadas pues las oportunidades de crear nuevas industrias tecnificadas son mayores ¿no? es decir estamos más pegados al eje este del lado derecho ¿no? y entonces esas estrategias son más fáciles o tienen una mayor factibilidad de tener éxito en su implementación porque ya existen ciertas capacidades instaladas en el lugar ¿no? bueno esto digamos es lo que hacemos con las regiones tratamos de entender las características las condiciones de las regiones para poder apoyar a los gobiernos este a los tomadores de decisiones cómo desarrollar cada una de ellas ¿qué hacemos por el lado de las industrias? lo mismo con datos datos oficiales datos públicos pero ciertamente utilizando herramientas robustas de análisis de visualización podemos entender que las industrias no nacen espontáneamente ¿no? las industrias requieren de un ecosistema productivo que esté alrededor que les permita ser productivas eficientes y competitivas y en ese sentido lo que hacemos con análisis de redes por ejemplo ahí está variando en este caso tenemos industria de las bebidas las industrias de las bebidas requieren de ciertos proveedores o requieren de ciertos consumidores alrededor para que su ecosistema productivo pueda funcionar ¿no? ustedes saben que el fin de cualquier empresa de cualquier industria pues es generar ganancias y eso no existe pues simplemente el mercado la hace desaparecer y en ese sentido podemos entender el ecosistema de cada de cada de esas industrias para poder identificar qué proveedores deberíamos estar desarrollando en la región ¿no? poder identificar qué nuevas tecnologías no solamente de la industria objetivo tal vez de las industrias de los proveedores podemos estar trabajando en conjunto para ser más eficiente nuestra industria objetivo y así entendemos también cuando combinamos regiones con industrias podemos ver que incluso en la misma industria de la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón el nivel de desarrollo del ecosistema productivo es diferente en cada región ¿no? no es lo mismo hablar de la industria automotriz seguramente en el Bajío que en Nuevo León que en Chihuahua ¿no? hay diferentes capacidades instaladas diferente nivel de proveeduría y desarrollo del ecosistema productivo y eso lo que nos ayuda nuevamente es sentarnos con tomadores de decisiones nosotros que trabajamos con gobierno e industria para darle las mejores estrategias para hacer más competitivas las industrias atraer inversión e incluso algo muy importante con lo que estamos trabajando en algunos proyectos ya se lo explicaré es cómo generamos el capital humano específico necesario para las industrias que queremos ya sea atraer o desarrollar el día de mañana ¿no? y entonces bueno al final del día todo esto resumido toda la parte de entender la problemática de desarrollo sostenible la parte de entender la necesidad de know-how tecnologías la parte de herramientas de datos para la toma de decisiones termina en esto ¿no? se resume y no los voy a aburrir mucho con esta parte pero al final del día lo que quieres lo que un tomador de decisiones busca es que podamos establecer estrategias específicas para todos es más todos seguramente llevamos un curso de intro economía o economía uno donde te dicen ¿no? pues no hay los recursos son escasos ¿no? y en gobiernos cuando tratamos de llevar esto pues es con mayor razón ¿no? no hay dinero que alcance y entonces este tipo de estrategias lo que nos ayudan es a puntualizar o a ser muy específicos y priorizar las industrias que deberían ser el objetivo de nuestra política y de nuestra política pública y política tecnológica ¿no? la política tecnológica acompañada de universidades y centros de investigación pero segundo también nos permite tener un pleno o más claro entendimiento de las dinámicas de las regiones y de las industrias nuevamente y esto creo que es parte central de toda la plática las industrias son diferentes y las regiones son diferentes entonces tenemos que encontrar un justo digamos dar tiros de precisión para ajustar de mejor manera las estrategias ¿no? y entonces básicamente con todo este marco que les he platicado tenemos por ahí con todas las herramientas que les he platicado tenemos un marco conceptual que aplicamos para que al final del día podamos priorizar esas industrias priorizar esas políticas priorizar esas tecnologías y de forma conjunta poder establecer este el camino o la ruta de desarrollo sostenible para cada región bueno finalmente creo que en tiempo platicarlo solamente de algunos proyectos prácticos ¿no? todo esto suena puede sonar muy bonito o no pero lo importante es cómo lo aplicamos ¿no? lo importante es realmente estamos generando impacto con esto y solamente hablar de cuatro proyectos actuales que tenemos corriendo este nuevamente esto requiere colaboración algunos de ellos incluso colaboración adentro de las áreas de investigación ¿no? en este caso acabamos de entregar en un proyecto liderado por el doctor Marco Fernández donde trabajamos con la Secretaría de Educación Consejo Nuevo León y de nuestra parte contribuimos con la parte de análisis de industrias este este proyecto de saltando o cerrando las brechas de la escuela del trabajo ¿no? básicamente una de las necesidades de los gobiernos y de las industrias también es entender qué habilidades específicas se necesitan los trabajadores que van a desempeñar ciertas funciones en las industrias estratégicas de cada región ¿no? y en este caso la Secretaría de Educación del Estado estaba muy enfocado en cómo ante las nuevas inversiones podemos satisfacer mejor esa demanda de personal técnico ¿no? otro proyecto este lo estamos desarrollando con el Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca y con el BID este aquí con el equipo del doctor Parra la doctora Elia Melchor estamos trabajando con productores de la industria del café para diseñar un plan de transferencia tecnológica y elevar la competitividad de esa producción ¿no? y el gran reto ahí y nuevamente les digo la parte teórica lo puedes observar claramente en esta parte práctica es un mismo estado hay productores de café regados o diseminados por todo el estado cada región es diferente cada nivel tecnológico de la producción es diferente entonces el reto ahí es cómo diseñamos una estrategia que pueda cubrir una estrategia específica para cada región y finalmente en un proyecto que tenemos desde la escuela de gobierno la Secretaría del Trabajo de Nuevo León uno de los retos también igual muy asociado a los retos que identifica la Secretaría de Educación es identificar qué cantidad o qué cantidad de trabajadores y qué tipo de ocupaciones van a ser las más demandadas en el estado a partir de la llegada de inversiones aquí estábamos identificando habilidades es decir habilidades soft manejo de excel no lo sé pero aquí estamos identificando cantidades y ocupaciones y se preguntarán bueno y eso para qué nos sirve en la toma de decisiones públicas pues muy importante si yo sé y los datos me están ayudando a identificar las inversiones en industrias estratégicas pues seguramente esas industrias van a requerir capital humano ¿cuánto? pues tenemos que anticiparnos ¿no? porque la industria no va a venir a tocar puertas donde no le puedes decir que tienes la capacidad de satisfacer esa demanda de capital humano y entonces en conjunto la Secretaría del Trabajo con universidades y centros de investigación pueden trabajar para desarrollar el capital humano que se va a requerir en un futuro y finalmente como parte de fondos de investigación del TEC de Monterrey en colaboración con el Instituto de Materiales Avanzados y la Escuela de Gobierno esperamos que a mitad del próximo año poder lanzar el Observatorio de Industrias Manufactureras Sostenibles que va a ser el conjunto de estos análisis que han visto de la investigación que se desarrolla tanto en el Instituto en la Escuela de Gobierno y en el TEC en general acerca de industrias como hacerlas verdes como hacerlas más eficientes más productivas pero sobre todo con ese enfoque de desarrollo sostenible que sus resultados puedan ser palpables a través del bienestar de la población Muchas gracias Muchas gracias doctor pues como siempre es realmente impresionante la investigación y creo que esto nos guía muy bien justamente al desarrollo al desarrollo del país básicamente y buscar el potencial y las áreas creo que es súper estratégico y es realmente impresionante su investigación hay una pregunta aquí de los internautas que están acá conectados que dice así en el caso de la instalación de Tesla en Nuevo León más allá de las capacidades productivas la demanda de agua por otra parte la megafábrica ¿no impacta un desarrollo para la sostenibilidad o cuál es su opinión? Bueno en el caso de Tesla en específico uno de los grandes temas que se tocaron al inicio cuando se discutía la inversión en el tema de agua y ahí el doctor Roberto Parra y el equipo son más especialistas pero en temas de agua por ejemplo tengo entendido que es agua tratada ni siquiera es agua potable lo que necesitan para sus procesos productivos entonces en ese sentido riesgos para la sostenibilidad no lo cierto es que hay un gran hay un gran reto en temas de energía eléctrica ¿no? y sobre todo si se piensa como mercado de venta y de consumo a nivel local este del producto ¿no? en ese sentido es un gran reto de infraestructura este pero yo este dentro de lo que hemos analizado como reto para la sostenibilidad no lo vemos no lo vemos incluso la llegada de Tesla es importante pero más importante aún creemos que son todas las capacidades que va a venir a desarrollar ¿no? es decir las necesidades de ingenieros las necesidades de técnicos la necesidad de proveeduría local ¿no? que va a traer instalación de empresas de toda su cadena productiva vidrio plásticos autopartes creemos que ese boom que puede detonar ante su llegada va a impulsar de mejor manera el desarrollo sostenible y bueno al final del día no es que eso esté garantizado y eso es lo interesante de esto que si no le damos seguimiento a esa evolución de la actividad económica y productiva no podemos saber los reales impactos de la inversión ¿no? y en ese sentido saber si vamos bien es importante para impulsarlo mejor pero saber si estamos afectando algo en temas de económicos o sostenibilidad es más importante aún para corregir muchas gracias doctor preguntas aquí en el en el auditorio no sé si tenemos otra pregunta ahora sí verdad mencionaba usted que uno de sus intereses de investigación es como que usar datos para hacer guiar a las empresas y al gobierno sobre cómo aumentar como que la capacidad productiva y traer como que más empresas desarrollar como que un ambiente industrial de mayor valor agregado en cada una de las regiones del país ahora que mencionaba la cuestión de datos y porque en uno de los seminarios anteriores del instituto se habló sobre el tema de inteligencia artificial y todo el tema de predictivo hay como que interés por generar datos por cómo interactúa esta cuestión de política científica política tecnológica política laboral con el tema por ejemplo de política energética cómo les vamos a dar energía a las empresas a qué precio y de qué fuentes el tema política social cómo van a interactuar las empresas con las poblaciones que están a su alrededor con sus propios trabajadores política fiscal porque muchos de esos lo que mencionaba de que lo del huevo y la gallina normalmente lo resuelven con incentivos fiscales política laboral por ejemplo ha habido como está muy caliente ahorita el tema de los sindicatos por ejemplo en Estados Unidos y creo que va a venir para acá eventualmente hay como que es decir entiendo que por lo general es difícil predecir en economía pero hay como que un interés de usar datos para hacer eso totalmente digo partir que o podemos decir el TEC de Monterrey es un ecosistema educativo de investigación y desarrollo ciertamente todas las áreas que mencionaste son importantísimas para el desarrollo sostenible la parte fiscal la parte social la parte tecnológica ciertamente en la investigación que realizamos estamos muy enfocados en la parte de productividad pero desde la escuela de gobierno desde el instituto de materiales avanzados que se enfocan en desarrollo de materiales sostenibles se está buscando abordar esa necesidad ahora como les comentaba y les reiteraba mucho esas estrategias son colaborativas por ejemplo en uno de los proyectos en el de brechas educativas pues tenemos que trabajar con especialistas de educación y especialistas de industria en este caso nosotros entonces no podemos entender una cosa sin entender la otra y en esta importancia que les menciono de que el TEC de Monterrey es un ecosistema lo importante es colaborar para poder abordar un problema complejo necesitas diferentes capacidades y eso solamente te dan la participación y colaboración con especialistas de diferentes áreas el doctor Roberto Ponce especialista en un área muy importante de agua y de materiales sostenibles pues que tiene que ver conmigo en industrias pues todo si no hacemos esos links como les mencionaba no se van a poder solucionar esos problemas que lo menciona sobre el tema colaborativo y sobre la importancia de involucrar al Estado dentro de todos estos planes ¿cómo le hacen para generar planes que sean resilientes? porque luego el tema con países como nosotros que a lo mejor no tenemos como que las estructuras institucionales más fuertes del mundo luego pues hay cambios de prioridades de que cambia gobierno y cambian prioridades de que haces este plan y lo tiras esto ¿cómo le haces para tener como que estos planes grandes que son a largo plazo y que sean resilientes? porque por ejemplo me viene a la mente por ejemplo ahorita el Build Back Better de Biden esto o por ejemplo los planes los planes quinquenales por ejemplo en China o los de que eventualmente en su momento tuvo la Unión Soviética pero pues ahí tienes el rollo de que no son países democráticos ¿cómo le haces para como que generar esos esos planes que sean resilientes a largo plazo? Esa es una excelente pregunta y eso es uno de los grandes retos porque como bien apuntas estas estrategias en el mejor de los casos son de mediano plazo estamos hablando 5 o 10 años pero la verdad es que casi siempre estas estrategias tienen digamos resultados palpables en el largo plazo después de 10 años si se ponen a pensar en algunos de los casos más emblemáticos de desarrollo económico a nivel internacional como mencionabas es el caso de China pero China le tomó 20 años le tomó 20 años en una región muy específica que lanzaron como laboratorio que es la parte este donde desarrollaron zonas económicas especiales y como dices bajo un contexto muy específico donde las condiciones económicas de pasar a de economía cerrada a economía abierta pues detonaron y con la parte de digamos de controlar todo pues es más fácil implementar eso ¿cómo lo hacemos en México? o ¿cómo podríamos hacerlo en México? básicamente a través de instituciones a través de participación de colaboración ¿por qué instituciones? y aquí en el estado de Nuevo León pues creo que somos líderes en eso contar con un consejo Nuevo León que tiene precisamente el encargo de una visión de largo plazo en la cual se está poniendo ojo a los planes a los resultados creo que eso es muy bueno ¿no? eso es una gran una gran diferencia con otros estados que como bien dices nos vamos por la parte política y seguramente al político que va a salir pues no le interesa nada que pueda pasar en 5 o 6 años ¿no? entonces crear esas instituciones crear la colaboración es importantísima tener un sector productivo que trabaje con universidades y con gobierno es importante porque el sector productivo pueden pasar sexenios o trienios y trienios y el sector productivo va a estar ahí ¿no? entonces ¿quién mejor para estar orientando y dando información acerca de lo que se requiere para elevar la competitividad de las regiones? pero sí yo iría más en la parte de necesitamos uno mejores planes porque digo no es plática de esta reunión pero cuando te revisa los planes de desarrollo estatal y municipal pues digamos no son tan claros ¿no? y esto los datos nos ayudan a mejorar los planes pero necesitamos colaboración y necesitamos generar esa visión de largo plazo con instituciones y normas que abonen a alcanzar acuerdo muchas gracias doctor muchas gracias doctor muy interesante la verdad el tema muy interesante hay una pregunta otro internauta está interesado en saber un poco más metodología de cómo se identifica las necesidades específicas de tecnologías basadas en estos estudios perfecto perfecto mira de entrada aquí en la última parte metodológica ya no lo alcanzamos a ver hay diferentes formas hay diferentes en la parte metodológica a nivel internacional hay estudios que pueden identificar las similitudes de aplicaciones tecnológicas a través de datos de patentes digamos esa es la parte con datos pero también en estos procesos de estrategias productivas una parte muy importante después del diagnóstico que hacemos con datos es hablar es ir a hablar con los actores y los actores como les decía tienen información que no aparecen en los datos y una de esas informaciones es básicamente los requerimientos si tú vas con un gerente de Ternium de plantas tú vas con un gerente de Pemex seguramente te va sabe está al pendiente de los principales retos tecnológicos que están enfrentando en el día a día entonces hay diferentes formas de abordarlo nosotros lo hacemos con datos lo hacemos directamente con las con las empresas y de esa manera podemos establecer esas prioridades muchas gracias doctor tenemos una pregunta aquí en el auditorio gracias Fernando ayer estuvo con nosotros una investigadora del Oxford Internet Institute hablando sobre el impacto del ente artificial en las comunidades y nos hablaba del caso Querétaro cómo el agua ha sido un factor para enfriar todos los centros de datos pregunta puntual tu índice de complejidad considera el índice de recursos disponibles o cómo mezclan por ejemplo esta situación en el caso del agua de Tesla pero por ejemplo nadie habla del caso del aire de Monterrey que también es un tema gigante claro por la refinería pero también cuando venga esta giga planta pues va a incrementárselo cómo mezclan estos dos factores excelente pregunta y esa es parte en la metodología cuando explicábamos cada industria es diferente evidentemente cada industria tiene requerimientos diferentes no solamente en capital humano sino en insumos en productos intermedios y en el caso que mencionan de Querétaro es interesante porque si están teniendo ciertos retos en insumos básicos como el agua entonces el índice de complejidad como tal no lo captura pero dentro de las bueno ya lo cambiaron pero dentro de las elementos adicionales para analizar la viabilidad y la factibilidad de desarrollo industrial vienen esos indicadores afortunadamente en México tenemos muy buenos datos aunque escuchen después lo diferente pero tenemos muy buenos datos y podemos identificar qué industrias consumen más agua y también cuál es la eficiencia productiva cuál es el valor agregado por litro de agua que utiliza entonces si tú complementas el índice de complejidad que básicamente te digo es en el caso de las industrias lo que analiza el índice de complejidad sería la sofisticación de esa actividad es decir que pocas regiones lo puedan hacer y que esas pocas regiones estén muy diversificadas entonces no lo contempla directamente pero después lo complementamos con otros datos como esos muy interesante doctor tenemos otra pregunta a lo mejor muy específica porque es en el sector de la construcción específico es de qué tan interesados están los emprendedores mexicanos en desarrollar materiales sostenibles para la industria de la construcción y sigue con otra pregunta qué tipo de materiales sostenibles ya están usando en la industria de la construcción mexicana esa es una pregunta digamos muy específica no soy especialista en industria de construcción y menos en procesos soy doctor en política pública pero definitivamente sí una de las principales empresas a nivel mundial de la construcción es mexicana entonces no te podría hablar en este momento de procesos o tecnologías específicas pero definitivamente hay investigaciones por ahí creo que el doctor Alejandro Montesinos es especialista en eso yo creo que podría abundar de mejor manera no quisiera decir algo fuera de lugar pero sí hay investigación y hay desarrollos en la industria de la construcción muchas gracias doctor otra pregunta también algo específica que tiene que ver con el manejo de los residuos ¿cuál es la estrategia a seguir cuando un proceso biotecnológico la implementación de una nueva normativa ya validada pero depende de la sociedad como un pilar principal por ejemplo cultura de no separar los residuos y sin eso el proceso deja de ser viable? Sí claro la parte cultural es muy importante de hecho en la parte donde veíamos ciertas capacidades productivas que deben existir pues evidentemente esa parte cultural también se ve incentivada por normas por políticas instituciones incluso pues no solamente es que nosotros como consumidores reciclemos o separemos sino que existan los procesos después del reciclaje para que eso realmente sea efectivo porque tú en tu casa puedes separar todos los materiales pero si de repente en el camión de basura pasa y todo lo ponen por igual pues el proceso no se completa entonces sí hay una parte de cultura y creo que esa es la parte que les decía al final de las redes de conocimiento es decir ahí se incluye la parte cultural de dinámicas del día a día pero también la parte de que exista toda la red para desarrollar esos procesos sostenibles entonces creo que es muy importante y es algo que también se puede desarrollar excelente doctor muy interesantes respuestas tenemos otra pregunta aquí no totalmente lo que preguntaban hoy es la parte de la cultura y es importantísimo y definitivamente lo que les decía es un proceso es un proceso no es que dependa del consumidor es un proceso que desde la forma en que lo fomentas que es la parte que les decía de instituciones de incentivos a ver por qué te conviene cómo convences a alguien de que debe cambiar la forma en cómo estás consumiendo o estás generando desechos la parte de la cultura que reside en el consumidor pero también la parte de procesos de transformación de cómo vas a tratar esos residuos entonces les decía nuevamente la red debe estar desarrollada en completo si queremos que eso funcione desde ahí de productores muchas gracias doctor ya no nos da tiempo para otras preguntas pero les agradecemos agradecemos al doctor Fernando que nos dio esta bien interesante presentación espérense para una foto sentados o parados no no pero no estamos juntos no o o o aquí Gracias.